Mi gente bonita, mis queridos cohetos, los saluda Chuy del Toro Almada y este día no estamos en el purgatorio, no estamos en mi gimnasio, nos encontramos de vacaciones, pero es un aspecto para no subirles rutina el día de hoy. Si hay algo que me distingue a mí, es que yo siempre cumplo mi palabra, yo soy la persona más disciplinada y constante de este universo, porque la constancia me ha ayudado a llegar hasta donde estoy. La rutina del día de hoy, la bautizamos Destruye Trapecios, es la única rutina que faltaba en mi canal, me lo habían estado pidiendo mucho, una rutinita de trapecios, Destruye Trapecios, ya está aquí y te voy a platicar en qué consiste esta rutina. Tres bloques diferentes, dos ejercicios por bloque, vamos a estar trabajando por intervalos de 45 segundos de actividad, 30 segundos de descanso. Si eres principiante, te voy a recomendar que uses un par de mancuernas de 5 libras, si eres intermedio, un par de mancuernas de 10 libras y si eres avanzado, te recomiendo que uses un par de mancuernas de 15 libras. Estas son las que yo usé durante toda la rutina y te juro que no necesites más peso. Así que abróchense los cinturones que se aproximan a la turbulencia, Toritos, prohibido parar, prohibido rendirse y que truene lo que tenga que trunar. Disúltenlo. Ahora sí, Torito, te voy a explicar los primeros dos ejercicios de la primera biserie. Primer ejercicio, vamos a estar haciendo medias lunas. Estiramos brazos, subimos las cuernas que peguen aquí arriba y decimos no sé. Bajamos, subimos y decimos no sé, encogimiento de trapecios. Después de ahí, cuando suene la chicharra, cambiamos a remo, a la barbilla. Codos siempre hacia arriba, no los bajen, ¿sabe? Arco de izquierda, lo hagan macizo. Dale pues, nos ponemos listos, empezamos en 5 segundos. Hoy van a quemar macizos sus trapecios. Dale. Medias lunas. Cuando entrenan trapecio, van a ser un millón de caras. Porque es un dolor muy diferente. Es importante agregarle los trapecios a tu calendario semanal. No se lo brinquen. Hombres, mujeres, los trapecios, los antebrazos, las pantorrillas, a todo el mundo los... Lo quitan, lo dejan para después y nunca lo hacen. Movimiento controlado. Arriba subimos. Subimos. Dale. Pasamos a remo. Estricto. Vamos. Sin impulsarnos, con las piernas. A la altura de la barriga. Subimos lento. Bajamos lento. Codos. Siempre hacia arriba. Eso. Subimos en línea recta. La respiración es clave. No se aguanten la respiración. Uno. Vale. Tres, dos, uno. Bajamos. Descansamos 30 segundos. Primera vuelta. Del primer bloque. Quedan dos vueltas más. Así que procuren moverse. Porque cada vuelta Va a estar más pesada Es la primera rutina de trapecios Así sola que sube el canal Espero que les guste Espero que la hagan Vamos a dar En 3 segundos empezamos Otra vez con medias lunas Arriba Arriba Eso No les saquen Si sienten dolor Aguántenselo Y continuamos Que nada nos aparte De nuestra misión Hoy ando de vacaciones Pero eso no es excusa Para no entrenar Eso no es excusa Para no subirle de rutinita En el estreno Vamos Con remo Que combinación Sabia Esta rutinita va a ser todo un éxito Aquí estoy en Tucson, Arizona Vine de vacaciones Y estoy aquí en el área común De las casas en donde vivo Espero que no llegue un gringo aquí Y se asuste con mis gritos Oh, come on Let's go Let's 3 together Yo soy el toro Come on No, don't worry Come on No estoy enojado Yo soy gritón Así les voy a decir Dale Queda una vuelta más Y ahí está mi serie ¿Cómo van? ¿Cómo van? Está perecido Es macizo Quisiera que vieran El tripié Que me acabo de armar aquí Todo Para que ustedes tengan Su rutinita Porque yo les prometí Lunes y jueves Va a haber rutina Y así sea Venga Vamos a darle Ay, güey Ay, güey Y si supieran que esta mi serie Yo ya la había hecho Y cuando me di cuenta No estaba grabando Así que estoy repitiéndola Por eso quema más No pares No bajen las mal cuerdas Por más que muera No las vamos a bajar Están pegadas con pola loca Con pegamento Vamos Aprovechen este dolor Disfrútenlo Estamos sufriendo Porque queremos Queremos un mejor cuerpo Queremos ser saludables Queremos mejorar Queremos ser mejores atletas Mejores personas Ya sobra Ya tiramos la flojera Muchos años Es hora de cambiar Poquito a poquito Se cambia Hoy Ya estás aportando Tu granito de arena Vamos Venga Dale Vamos a pasar A la segunda Y serie Vamos a hacer Y llegas Aquí ¿Me acuerdas? Pero encogemos Al subir Inclinada La espalda Recta Dos kilos Subimos Y al mismo tiempo Encogemos trapecios Bueno Este va a estar logroso Así que aguanten Espalda 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 Hueso Bien Espacio Un ritmo Controlado De nada Sigue Y súper rápido Y estar parando Cada ratito No de nada Sigue Agarrar un peso Muy pesado Y estar parando A ver ¿Sí me veo bien? A ver Síguele Aquí Eso Una disculpa Si el audio No es bueno O la luz No es buena Estoy haciendo Lo mejor que puedo Dale Ahora vamos a hacer Encogimientos Para adelante Y para atrás Para adelante Para atrás Eso Como círculos Eso Hasta arriba Arriba y atrás Arriba y adelante Arriba y atrás Arriba y adelante Eso Nos sueltan los cuerpos 10 segundos Ya estamos empezando A sudar Es arroso Eso Descansamos 30 segundos Tomamos Poquita agua Eso Váganse Aprovechen Ya están Nuestros brazos Adoloridos Aquí es donde Empieza lo bueno Aquí es donde Se separan Los toros De los payasitos De los borregos Todo es un toro Venga Eso No se les olvide El encogimiento De Hombros Arriba En línea recta Subimos brazos No quiero su espalda Corobada Cuiden Saquen la pompa Pompa parada 20 segundos Una más Una más Venga Cambio Encogimiento Hacia adelante Y hacia atrás Lo más que puedas subir Los hombros Ya están quemando Ya están quemando Ya están quemando No dejen el tiempo La chicharra va a sonar Tarde que temprano va a sonar Arriba Enfrente Atrás Enfrente Atrás Bien Queda un vuelco más De estos dos ejercicios No se les olvide Darle like al video Suscribirse en el canal Y dejar un comentario Así me pagan Estas rutinas Yo les dedico mucho tiempo De verdad Metando horas en hacerlas Y tú las ves gratis Las disfrutas gratis Tú me pagas Dándole like Compartiéndolas Porque así YouTube Va a empezar a ver Que esta rutina Está siendo popular Y lo que va a hacer YouTube Es Desparramar mis rutinas Para que más personas Las vean Si tú no les pones like El video va a pasar Desarpecibido No va a tener vistas Y poco a poco Me voy a ir desilusionando Y no voy a querer subir rutinas Después Tú me ayudas Y yo te ayudo Eso Encogemos arriba Eso Es el último 10 segundos Rújate Si es necesario Dale Vamos Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Venga Una disculpa Se prendió un doctor ahí Del bebedero de agua Dale Cojan Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Círculos Bien pronunciados Eso Bien Y vamos a pasar Al tercer bloque La tercera Mi serie Vamos a poner Mangualmas Hacia arriba Y vamos a estar haciendo Encogimientos Hacia arriba Diciendo No sé Y después Lo vamos a poner aquí Espada recta Mangualmas juntas Y hacemos elevaciones Sale Sale Subimos Diciendo No sé Mangualmas juntas Eso Aquí tengo un espejo Y me estoy mirando en el espejo 20 segundos Se ve fácil Vamos 10 segundos Dale Elevaciones Vamos Mangualmas juntas Aquí Para que me vean De todos los ángulos Aquí El otro lado No se palanqueen Con su cintura Espada recta Brazos estirados Encoja trapecios A la hora de subir Piensa en los trapecios Vamos Eso Pues Macizo Ahí vamos No se dan las vueltas Ya se puso difícil La rutinita No paren Venga Con todo Estoy subiendo Macizo Con una cuernita de 15 libras Increíble Dos Uno Segunda vuelta Si puede Dale Estire brazos Y haga una pausa Ligerita Y un segundo arriba Mira Uno Uno Aguantar Si es necesario No lo bajen Tres Ay A la bestia Vamos Elevaciones Pasito Pasito Suave Suavecito Aguante Aguante Esto es peligro Hacer una Que soltarla Es mejor una Que ninguna Así que no la sueltes Se van a descansar aquí Pum Pero no sueltes De la buena Se pierde mucho tiempo Y nomás te estás engañando Tu solito Bien Último ejercicio Perdón Último rama Y se acabó Destruy el trapecio Así son Ya se sienten ahí Hola trapecios Hola ¿Cómo están trapecios? Descansen bien Se viene el último Último rama Eso La tarea va a ser No soltar El mancuerna Este último rama Está prohibido Dale Misión Bestia Modo toro Vamos Modalidad toro Voy derecho No me quito Diez segundos Diez segundos Uh Uh Ah Elevaciones Último Último Ah Enfocados Como dice la canción Enfocados en la victoria Salud mi compañero El último filme Y también En el compa Randy De monotor Que aquí Trena conmigo Y ahí Jory Montana Piqui piqui Gracias por apoyar Me chingaba Yeah Tengo Diez segundos Venga Estoy creando Los monstruos Uh 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 A juego A juego Misión Cumplida Mis toros Lo logramos Lo hicimos Les sacamos nombre A los trapecios Tremendo entrenamiento Torito Gracias por entrenar conmigo No se te olvide De darle like A mi video Suscribirse a mi canal Dejame un comentario Y por último Y por último La propina Agarra este link Agarra este link Y compártelo en tu grupo Y compártelo en tu grupo De whatsapp Y vámonos a hacer La prueba del toro Nos vamos al piso De su casa Y nos acostamos Con los brazos abiertos Y al levantarnos Tenemos que haber dejado La silueta de un toro En el piso Si la dejaste ahí Felicidades Tronó Lo que tenía que tronar Nos vemos En el siguiente capítulo Para ver Que locura se me ocurre Vean mi tripié Esto es lo único Que se necesita Para grabar Y un montón de ganas Felicidades toro Chócala Gracias